Para conmemorar el centenario luctuoso de uno de los nueve artistas patrimoniales de México, el Museo Nacional de Arte recibió la exposición Saturnino Herrán y otros modernistas. No podíamos dejar de conmemorar el centenario luctuoso de un artista patrimonial tan importante como es Saturnino Herrán. Como ustedes saben, un artista originario de Aguascalientes, que nos da la oportunidad de encontrarnos con una noción de modernismo y con una idea de modernidad, que no son la misma cosa, que solamente fueron configuradas por él, a partir de una serie de lenguajes plásticos que absorbió tanto de sus maestros como de sus compañeros, pero que en esta exposición nos presentan todo un ambiente visual que de alguna forma sí construye un horizonte previo que va a ser muy importante de entender si queremos también comprender en una línea temporal el desarrollo de nuestro arte mexicano del nacionalismo postrevolucional. La exposición, realizada por la Secretaría de Cultura por medio del Instituto Nacional de Bellas Artes, examina la figura y legado del artista, mientras revela también un panorama del arte en México a principios del siglo XX. Saturnino Herrán como un estandarte de un gran movimiento nacionalista, que a diferencia de la historia patria de la República Restaurada, cuando se fusila Maximiliano y Juárez llega al poder, tiene ya una construcción compositiva y conceptual verdaderamente vanguardista, influencia de las tendencias como el realismo y el simbolismo europeo, al mismo tiempo que hay una reconciliación con nuestro pasado colonial y nuevo hispano. 86 piezas conforman esta exhibición entre dibujos, pinturas, fotografías e impresos provenientes de cuatro colecciones institucionales y 12 particulares. También se reúnen piezas de 15 artistas contemporáneos como Alberto Garduño, Alfredo Ramos Martínez, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y Francisco Goitia. A partir del recorrido vamos a ir viendo cómo estos artistas van generando convergencias estilísticas, conceptuales y temáticas que de alguna manera en el departamento de curaduría, con Samantha, con mis compañeros, con Mariana, con Víctor, con María Estela Duarte, con Víctor Mantilla, pues hemos hecho un correlato en el cual ninguna de las pinturas que están hoy acompañadas a Turrino de los 16 artistas restantes parezca forzada o esté metida como con calzador. La muestra está acompañada por un ciclo de cine, así como de un programa de conferencias, y permanecerá hasta el 24 de febrero de 2019. Con información de Caroline González e imágenes de Eric Gómez, Notimex.